Muy bien, continuamos en el décimo encuentro de monitoreo de malezas, plagas y enfermedades. Ahora estamos con el ingeniero Marcos Mares, director comercial de Sumitagro. Marcos, hoy estuviste hablando un poco de un tema que preocupa mucho, que es la aparición de amigrantos palmeri. Contame un poco cuáles son las pautas de manejo específicas de esta maleza. Bueno, al principio es importante entender la dinámica de la maleza para hablar de pautas de manejo. Es una maleza que realmente es muy complicada porque tiene una tasa de crecimiento altísima, una adaptación a condiciones ambientales de las más diversas, sequía, humedad, con altas temperaturas funciona muy bien, es una planta carbono 4, o sea que tiene una alta tasa de crecimiento. Entonces, entre la adaptabilidad que tiene, la variabilidad genética y la capacidad que tiene de generar resistencia a herbicidas, realmente se hace una maleza difícil de manejar y que nuestro país empezó a tomar real dimensión ya la campaña pasada y hoy ya se habla de todo el sur de Córdoba como un problema muy grave y también hay que separar lo que es Amarantus palmeri de Amarantus híbridus o quitensis. El Amarantus palmeris está más hacia el sudeste de Córdoba y el Amarantus híbridus más hacia el sudeste de Córdoba y algo sur de Santa Fe. Y después, bueno, por tema de no limpieza de máquinas, de cosechadoras, se fue, aparecieron ya individuos de Amarantus en el NOA, en el sur de Santa Fe, en distintos lados, y es una planta que llega a tener producción de semillas de 200.000 a 600.000 semillas por planta. Entonces, cada plantita que aparece en algún lado, son potenciales, ponerle promedio, 300.000 a 400.000 semillas por planta con un porcentaje de germinación del 96%. Entonces, realmente estamos ante una maleza que es muy agresiva. Entonces, las pautas de manejo de esta maleza, que fue un poco lo que estuvimos hablando en el taller de hoy, tiene que ver, por un lado, con toda la parte preventiva de limpieza de máquinas, de cosechadoras, para evitar la diseminación. A veces, si aparecen manchones en un lote, limpieza a mano, o sea, sacar la mano para evitar que después la levante la cosechadora y la disperse por otros lados. Desempolvar la pala, digamos. Exactamente. Después, bueno, se habla también de... Es una maleza que necesita luz para germinar, está en la superficie. Se habla de algún control mecánico. Sabemos lo que son las bondades de la siembra directa y sería, por ahí, la herramienta última, si realmente ya no sabemos cómo manejar el problema. Y después, bueno, algunas estrategias de combinación de estrategias químicas con culturales. Es fundamental el uso de herbicidas residuales. En el tema de herbicidas residuales, los PPO, por ejemplo, son los que tienen mayor eficacia y son los que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un problema que ya hace varios años que está, hoy son surfentrazone y flumioxacin, los dos herbicidas que están liderando el mercado preemergente para el control de esta maleza. Fundamentalmente, flumioxacin, hoy es el herbicida líder en Estados Unidos en soja como preemergente, fundamentalmente por la explosión que tuvo el tema marantus. Entonces, el tema herbicida residual sumado a un acortamiento de hileras, por ejemplo, o en los casos donde se pueda demorar algo la siembra, de manera de poder controlar con algún producto post-emergente previo a la siembra, todo lo que esté nacido, porque empieza a nacer más o menos a principio de noviembre, entonces, y tiene una camada de nacimiento permanente durante todo el mes de noviembre y diciembre, entonces, si podemos retrasar un cachito la fecha de siembra, controlar todo lo que nació antes con algún post-emergente, y después usar el residual para meternos dentro del lote y después estrechar líneas, bueno, son estrategias de manejo que hay que empezar a usar, pero es fundamental empezar a pensar en cuanto a estrategias químicas en un herbicida residual. ¿Y en cuanto al tamaño de la maleza? ¿Pasa lo mismo que con las demás? El tema del tamaño es clave, porque vos, por ejemplo, haces un residual, el residual tiene una residualidad que si no llegó a cerrar el surco y tenés nacimientos, o tenés una alta presión, que el residual te puede controlar con una alta presión, un 90, 95%, pero algunas malezas tenés que ir a un post-emergente. Los post-emergentes hoy que funcionan para esta maleza son herbicidas del grupo PPO de contacto, tipo Lactofen, Fomesafen, estos herbicidas al ser de contacto controlan malezas chicas. Para que te des una idea, una maleza con 10 centímetros de altura tiene más de 10 puntos de crecimiento. Con una herbicida de contacto, si no logramos inhibir, controlar bien la maleza en estado chico, un punto de crecimiento que quedó vivo y después esa maleza rebrota. Una maleza de 20 centímetros tiene más de 20 puntos de crecimiento, se llama yemas. Mucho más complicado. Entonces es mucho más complicado, cuanto más chica la agarremos es mucho mejor. Y en cuanto a lo que tiene que ver con cortes, viste que a veces uno escucha que no, bueno, yo le pasé una cegadora en lotes quizás ya con mayor infestación. ¿Cómo lo ven en cuanto a lo que es amaranto? El tema de cortar, o sea, pasar una cegadora. ¿O no está muy estudiado? No, una cegadora el tema es que ya tiene hojas desde muy abajo y una yema que te quede ya rebrota. Entonces va a rebrotar. No sería recomendable. No se está aplicando. Sí se usa, por ejemplo, el hecho de volver a las viejas prácticas culturales, de dar vuelta a la tierra para enterrar la semilla. Pero bueno, justamente haciendo un buen manejo previo es una situación que quisiéramos evitarla. Muy bien. Y bueno, un resumen muy claro, muy conciso de lo que es el manejo de amarantos palmeri y la maleza que viene a pelearle a la rama negra. Así que bueno, muchas gracias, Marcos. Bueno, gracias a todos.